Bienvenidos a un nuevo vídeo de Límite I. Hoy les voy a dar 5 consejos para cuidar su notebook y extenderle la vida útil. Vamos con la intro y arrancamos. El primer consejo y uno de los más importantes, no usar la notebook arriba de las piernas, sobre la cama o en cualquier superficie blanda que obstruya la entrada de aire hacia los componentes internos. Es muy importante saber que la mayoría de las notebooks están diseñadas para tomar aire por la parte de abajo el cual se utiliza para enfriar todos los componentes internos y luego expulsa el aire caliente por el costado o por la parte trasera. Cuando apoyamos la notebook en una superficie blanda que obstruye el ingreso de este aire lo que sucede es que los componentes internos se calientan más de lo debido. Si este comportamiento se repite en el tiempo puede llegar a provocar fallas en el equipo, reinicios repentinos o incluso la rotura de algún componente interno por sobrecalentamiento. Consejo número 2. Evitar mover la notebook cuando está en funcionamiento. Este consejo va específicamente orientado a las notebooks que tengan disco rígido mecánico ya que son componentes muy sensibles a los golpes o movimientos bruscos. Cualquier golpe seco sobre la notebook o sobre la superficie donde está apoyada puede provocar una falla en el mecanismo que hace girar el disco y por lo tanto puede llegar a provocar hasta incluso la pérdida de datos irreversible. Por eso es muy importante tratar de no mover la computadora cuando la estamos usando y en caso de hacerlo tener cuidado de apoyarla suavemente para no generar ningún inconveniente en el funcionamiento del disco. Consejo número 3. Usar la computadora en forma constante sin nunca apagarla ni reiniciarla. Algo que observo muy habitualmente en algunos usuarios es que utilizan la computadora en forma constante sin nunca apagarla o reiniciarla por completo. Simplemente le cierran la tapa, la vuelven a abrir cuando la necesitan usar y el equipo nunca se reinicia ni se apaga. Esto tiene varios puntos en contra. El primero es que la memoria RAM nunca se libera por completo. Debemos entender para eso que en la memoria RAM es donde se ejecutan los programas y todos los procesos del sistema operativo que necesita para su funcionamiento. Cuanto más tiempo tenemos iniciada la computadora sin reiniciar puede ocurrir que muchos procesos quedan en segundo plano a veces sin cerrarse correctamente lo cual va provocando que el sistema se ponga cada vez más lento y que no tenga memoria disponible para nuevos procesos. Otro punto importante es que cuando apagamos o reiniciamos la computadora es cuando se instalan las actualizaciones del sistema operativo. Si nunca la apagamos y la reiniciamos, esas actualizaciones quedan pendientes y nuestro equipo queda susceptible a posibles fallas de rendimiento o incluso de seguridad por no tener estas actualizaciones instaladas. Por lo cual lo que les recomiendo es usarla durante el día cuando llega al final del día, apagarla por completo y al día siguiente volverla a encender de cero así nos aseguramos que esté todos los procesos iniciados de cero y que todas las actualizaciones estén instaladas. El consejo número 4 es no usarla siempre enchufada. Este va orientado específicamente a alargar la vida útil de la batería. Si bien los equipos más nuevos ya tienen sistemas automáticos para proteger la batería como regla general debemos saber que no es bueno tenerla siempre cargada al 100% de su capacidad. Lo que se recomienda es utilizar la carga periódicamente logrando así que la batería baje hasta por lo menos un 30% y ahí volverla a conectar para que vuelva a cargarse completamente. También debemos tener en cuenta que no es bueno dejar la batería descargada completamente durante mucho tiempo. Es decir que lo que se recomienda es usar la batería en las capacidades intermedias para prolongar su vida útil. Y el quinto y último consejo es hacerle un mantenimiento periódico aunque sea una vez por año, llevarla a un técnico o hacerlo ustedes mismos si saben cómo. Aunque la computadora no presente ninguna falla es bueno desarmarla para limpiarle todos los componentes internos las entradas de aire, los ventiladores que se encargan de enfriar los componentes y a su vez hacerle un mantenimiento de software revisar que el antivirus esté funcionando como debe que todas las actualizaciones estén instaladas sacar programas que ya no utilicemos limpiar archivos temporales y cualquier otro mantenimiento que sirva para que el equipo se mantenga como nuevo el mayor tiempo posible. Eso ha sido todo por este video espero que les hayan servido estos cinco consejos que los pueda llevar a la práctica y que les ayude a aumentar la vida útil de su computadora. Muchas gracias por ver el video hasta el final no olviden suscribirse y su like y nos vemos en el próximo video.